Mucha atención, en este momento habla el gobernador del estado Miranda y dirigente opositor Enrique Capriles sobre la reunión en el Palacio de Miraflores a la que están convocadas todos los gobernadores. Escuchemos. En el estado Carabobo, y justo en el momento que estaban enterrando a esa muchacha, estaba Nicolás echándose un pie en el Palacio de Miraflores. Como que este país, aquí no está pasando nada, aquí no ha habido muertos, aquí no ha habido heridos, aquí no ha habido torturas. Cuando uno ve, y esto es importante decirlo, aquí que hay medios internacionales, en nuestro país, en este momento, ustedes conocen cuál ha sido mi posición desde el primer minuto. Posición que no ha cambiado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General del 10 de diciembre de 1948. Aquí se está violando, en este momento, en nuestro país, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Veanla, vean todo su articulado. Nadie, artículo 5, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en toda su forma. Y podemos seguir. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. A esta hora, me decía el diputado Pizarro, los que cubren el tema de las detenciones, no se sabe el número de personas detenidas que hay exactamente. La información que tenemos, pero digo, información que yo la llamaría extraoficial, 649 personas detenidas en todo el país. Este es un reporte a la una de la tarde. 376 fueron liberados, 242 siguen detenidos, 19 fueron privados de libertad a la espera de juicio, 6 están bajo arresto de domiciliario, 5 esperan fianza y una persona va a ser deportada. Esto hasta el día de hoy. Pero solamente lo que corresponde al 24 de febrero, o sea, al día de hoy, tenemos 219 personas que aún no han sido ni liberadas ni presentadas a los tribunales. Y de la información que tenemos, en la madrugada de hoy, 34 personas fueron detenidas en la madrugada de hoy. Ahora bien, mire, ¿cómo voy yo en una situación de represión, de violación de derechos humanos, a esta hora, mientras estaban ayer bailando, Nicolás apurado porque venga el Rey Momo, desesperado porque llegue el Rey Momo, a esta hora están reprimiendo en distintas zonas de nuestro país. Dos personas han perdido la vida en lo que va del día de hoy. ¿Cómo voy yo a presentarme en una sesión en el palacio, en un salón con aire acondicionado, con un control absoluto porque a ustedes no los van a dejar entrar allí? Probablemente, después que yo diga esto, capaces que los invitan para que entren. Pero, ¿cómo voy yo? Esto no es un tema administrativo porque además nos amenazaron que si nosotros no asistimos a la sesión del Consejo Federal, los proyectos que ya fueron aprobados, los proyectos que fueron aprobados por el Consejo Estadal de Planificación de Políticas Públicas, presentados por las comunidades, todo, no se van a dar los recursos. Chantaje. Es decir, usted va para un Consejo Federal pero con una pistola en la cabeza de que si usted no va, las comunidades de su Estado se quedan sin recursos. Nosotros no trabajamos sobre la base del chantaje. ¿Cómo voy yo ahorita a ir a una sesión del Consejo Federal? Este es un gobierno moribundo. Absolutamente moribundo. En el mundo ahora. En el mundo. Ustedes saben cómo, ahorita, cuál es el calificativo que hay. ¿Qué es lo que dicen de Nicolás en el mundo? Genocida. Que hay un genocidio en nuestro país. Vivan donde vivan las personas. Las personas tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Y ese ha sido nuestro planteamiento, la igualdad. Entonces, yo no puedo, ahorita, dejar a un lado aquí. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Y ahí les quiero decir, además, nosotros, el Palacio de Miraflores no es el escenario hoy para un proceso de pacificación en nuestro país. porque es una de las partes en conflicto. El Palacio de Miraflores en este momento jamás podrá ser ni el Palacio de Miraflores ni la sede del gobierno el espacio para convocar a un diálogo en el país. No es allí. ¿Quién está reprimiendo? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde están aquí las actuaciones en la fiscalía de los tribunales? ¿Dónde están los responsables? Ya han pasado muchos días. Entonces, yo no voy a ser el que va a ir a lavarle la cara a Nicolás al Palacio Blanco. Eso es lo que quieren hoy. que yo vaya y nos demos la mano como que el país estuviera en una situación de absoluta normalidad como que aquí no estuviera pasando nada. Nosotros lo dijimos el sábado en la concentración. El gobierno está interesado en que el conflicto esté en determinadas zonas de la ciudad de Caracas y en determinadas zonas del país. Pero eso no significa que en las zonas donde no hay situación de enfrentamiento promovidas además por el propio Estado no quiere decir que no haya descontento. Yo no sé si ustedes vieron hoy la portada del diario Últimas Noticias. Regulan las compras en Pedeval. Véanlo, los medios internacionales. El presidente de la red informó que sólo podrán comprar productos básicos una vez a la semana. ¿Qué es esto? Una libreta de racionamiento. Nos están metiendo el modelo castrocomunista, nos los están metiendo disfrazados, aprovechando la coyuntura que vive el país. Esto es una cosa sumamente grave. El cliente queda registrado con su cédula en la data del organismo. Si alguien no consigue algún alimento puede volver antes de los siete días a buscarlo. Comenzó con un piloto ya en San José. Se incorporarán los abastos de Fuertetuna y La Carlota en tres meses se sumarán todos hiper y supermercado. Esto no lo estoy diciendo yo, esto aparece hoy. Nadie puede decir que nosotros, que este es un periódico que publica informaciones afectas a la oposición. aquí está. Fíjense lo que está pasando. El gobierno habla de esto. No está hablando de esto. El gobierno ha centrado toda su fuerza comunicacional y todos los recursos en este momento en hacernos creer a los venezolanos que está un golpe de Estado en marcha. ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde están las pruebas? Está haciendo creer que es que aquí hay un un plan orquestado desde intereses externos para salir del gobierno. Hay una protesta en el país donde ha habido focos de violencia que nosotros rechazamos y no estamos de acuerdo. Los condenamos desde el primer momento. Ahora, pretender que esto es un problema en un sitio y que aquí en el país todas las cosas marchan bien, eso no es así. Y por eso ahí les digo, yo no puedo hoy ir a una plenaria del Consejo Federal a lavarle la cara, a hacer como dicen la orquesta del Titanic. O sea, yo soy el músico, pues. El que está, se está hundiendo el barco y entonces yo soy el que está tocando la música. No, compañero, Nicolás, a mí no me vas a utilizar. Está clarito, ayer está, yo ayer, no sé si ustedes la vieron, yo ayer, con mucha paciencia me senté a ver una entrevista a Nicolás Maduro. Desde que empezó a hablar hasta que terminó, lo único que escuchamos fueron falsedades, mentiras. Son especialistas en mentir. El país está cansado de eso. Mentiras, mentiras en los resultados, mentiras en todo, mentiras en las investigaciones. Y haciéndonos un llamado a ir hoy, a ir hoy a qué, a lavarle la cara a este gobierno. Un gobierno moribundo, este es un gobierno moribundo, por donde usted lo vea, y ahora en el exterior lo tildan de genocida. como lo dijimos el sábado, un error en la historia. Nicolás es un error en la historia de nuestro país. Y ese error, nosotros tenemos que salir de ese error. pero hemos planteado un camino. Y ese camino hay que construirlo. Ese camino está en la Constitución. Aquí está el camino. Hemos planteado caminos que no estén aquí en la Constitución. Hay gente que tiene el derecho de pedirle la renuncia a Maduro. A mí me la piden a cada rato. A mí me la piden, me la han pedido muchas veces. Es una decisión. Las personas están presos los que me han pedido la renuncia o son fascistas. Ser opositor no es ser criminal. Eso es importante. Ser opositor no es ser criminal en este país. ¿O es que acaso ser opositor es ser criminal? Eso es lo que quiere el gobierno. ¿Qué le decimos nosotros a las familias? ¿Qué le decimos a los que meternos en un Consejo Federal cuando hay gente sufriendo hoy en el país? Meternos en un salón para hablar de temas administrativos o para un monólogo o para tratar de montar un show. Entonces, nosotros no nos vamos a dejar chantajear. Se lo hemos dicho, no se equivoquen con nosotros. no se equivoquen con nosotros. Aquí, por ejemplo, también nos llegó una carta del presidente del centro cárter, del presidente cárter, planteándonos aquí está, que ayer lo mencionaban también o en estos días lo mencionaban. su profunda preocupación por la pérdida de vidas humanas, así como el riesgo de un escalamiento del conflicto en nuestro país. Aplaude nuestros llamados a la protesta pacífica dentro del marco de la ley. En las actuales circunstancias se amerita la urgente y decidida renovación de un esfuerzo colaborativo. Esto requeriría que ambas partes envíen señales demostrando su voluntad de aliviar la actual tensión. ¿Cuál es la voluntad de Nicolás de aliviar la tensión? Esta mañana nos estaban la policía de Miranda más nos puede hacer. No descansa. Está desplegada. ¿Qué quiere? Que nosotros violemos los derechos humanos de las personas. No lo vamos a hacer ni de un sector ni del otro sector. Nosotros, la policía tiene que respetar esto que está aquí. Efectivos de la Guardia Nacional que hemos visto que se ponen al margen de la Constitución y se lo decíamos ayer, Nicolás está volviendo leña el sentimiento de nuestro pueblo hacia la Guardia, hacia algunos efectivos de la Guardia. El gobierno moribundo se quiere arrastrar a la Fuerza Armada. ¿Cómo se sienten los miembros de la Fuerza Armada? Viendo algunos de esos videos donde no se ve un tema de control de orden público sino ya se ve algo totalmente distinto. violaciones a los derechos humanos. Es importante se tomen medidas en beneficio de los líderes opositores encarcelados. Hemos dicho que aquí tiene que haber una agenda. no estamos planteando cosas que sean imposibles de alcanzar. Nosotros hemos planteado permítame un momentico nosotros hemos planteado una agenda para ese diálogo. El problema es si se cree que el diálogo es ir a escuchar lo que el gobierno quiere decir. Hemos planteado y quisiéramos reiterarlo para que exista un diálogo para ir realmente a un diálogo libertad de todos los detenidos todos los estudiantes que han sido detenidos que se le dé la libertad inmediata los presos políticos libertad inmediata a Leopoldo López libertad inmediata a todas las personas que están repito privadas de libertad que hoy fíjense hasta un gobernador afecto a la causa del gobierno plantea una medida humanitaria al comisario Simorovic que se está muriendo en la cárcel que lleva casi 10 años preso que van a esperar que se muera Simorovic que todo el país sabe que es inocente en que contribuyó porque Leopoldo López entregó bueno el que no la debe no la teme tan sencillo como eso lo dijimos hay compañeros que tienen una visión hay otros que tenemos otra visión pero eso no significa que los planteamientos que hagan otros compañeros que quieren el cambio en nuestro país estén fuera del marco de la constitución de las leyes puro veneno cada vez que el gobierno habla una cadena que meten para descalificar para insultar cada vez que abre la boca delante de periodistas internacionales en medios internacionales una rueda de prensa para decir que yo soy drogadicto venga y hágame una prueba de sangre yo estoy dispuesto a someterme a lo que sea pero vamos bueno pero vamos a someternos también a un detector de mentiras vamos vamos a abrir un debate hagamos un debate en cadena de radio y televisión ojalá que se le dé el derecho de palabra al gobernador Henry Falcón y al gobernador Liborio Guarulla la información que yo tengo es que ni se me ocurriera hacer ni un gesto para que nosotros no digamos las verdades tenemos una interrupción de la señal momentánea de la declaración de Enrique Capriles esta tarde la noticia la acaba de confirmar el gobernador del estado Miranda dice que no asistirá a la reunión de gobernadores estatal que fue convocada por Nicolás Maduro para hablar sobre la reciente situación de orden público que está viviendo Venezuela dice que con ese gesto le está diciendo al gobierno chavista que no se dejará chantajear de la